Música Mi proyecto es AgroBerry, original fronzamora. Consiste en producción de zarzamora cultivada y luego en transformación del producto primario y en venta directa. La motivación que me llevó a emprender en el medio rural fue un poco ver la necesidad de utilizar los recursos propios para poder tener mi propia empresa. Entonces volví al pueblo después de estar muchos años fuera y decidí quedarme con la explotación familiar pero dando un cambio. Y bueno, al final planté zarzamoras en pleno campo de cereal. Un consejo que les daría a las mujeres para emprender en el medio rural es que realmente les guste el proyecto y no lo hagan como una forma de ganar dinero. Recibir el premio del Ministerio me supuso publicidad a nivel nacional y que me conocieran más allá de mi comunidad autónoma. Lo mejor que me ha pasado desde que decidí emprender es ver cómo año a año mi proyecto va creciendo. Yo agradezco el premio al Ministerio de Agricultura por la difusión que tuvo. El proyecto que presentamos era la diversificación de las mariscadoras que era con una pequeña depuradora que estábamos, además de mariscar en la playa, lo estábamos vendiendo directamente a restaurantes y a quien quisiera venir a comprarlo. Bueno, la motivación más grande era que aquí hay una zona de marisqueo, de berberecho y los restaurantes de la zona y pescaderías y eso no lo podían comprar porque no había una depuradora que depurase nuestro berberecho porque se iba para cambados. Entonces la motivación era que la gente de aquí pudiera degustar nuestro berberecho sin depurado, claro, que es como exige la ley. Recibir el premio nos supuso una gran satisfacción de que se reconociera el trabajo que estábamos haciendo. Vienen, por ejemplo, restaurantes de la zona de la Costa de la Morte y la satisfacción de que te digan que tienen un producto bueno para vender y para darle a los turistas. Le agradecemos al Ministerio que nos diese este premio y es un poco la satisfacción de que reconocieran el trabajo que estábamos haciendo. Es un proyecto de artesanía textil. Elaboramos productos textiles, eso con principalmente materiales naturales, con lana, algodones, sedas. Trabajamos eso con telares manuales donde confeccionamos todos estos productos. Pues mira, las mujeres rurales que quieran emprender, yo les diría primero que a ti te apetece hacer algo, tienes que lanzarte a ello. Eso es lo primero. Yo creo que es un buen momento de empezar a hacer proyectos en el mundo rural. En los momentos difíciles, pues los apoyos son muy importantes para un poco superar esas dificultades. Para mí lo más positivo de todo ha sido también toda la gente que has conocido a lo largo de todo este proyecto. El recibir el premio a nosotras nos dio un impulso para cambiarnos de espacio. Es un reconocimiento que te ayuda a tener más ganas de seguir avanzando. Nos dio pie a poder hacer un poco nuestro proyecto como quisimos montarlo. El proyecto de Guimatur consiste en realizar visitas guiadas para mostrar el trabajo de las mariscadoras y también la actividad en el puerto. El mundo del marisqueo a pie, desenvuelto por mujeres mayoritariamente, era un mundo totalmente desconocido. Las mujeres somos personas que tenemos muchísima fuerza y que podemos emprender cualquier proyecto para dar a conocer nuestro medio de vida, nuestra cultura, nuestras tradiciones, poner en valor nuestros productos. Recibir el premio del Ministerio ha supuesto para todas nosotras un gran reconocimiento a la labor que empezamos a desenvolver en el 2004. Se nos dio a conocer en los medios de comunicación, en las agencias de viajes, luego en la parte monetaria, pues significó un gran apoyo para nosotros. Pues desde que decidimos emprender lo mejor que nos ha pasado fue crear, sobre todo, un ambiente de cordialidad con todas nuestras compañeras y que subiera la autoestima de las mariscadoras. Nuestro proyecto nació para poner en valor el turismo y el campo y el aceite en la ciudad de Segorbe. La motivación que nos llevó a emprender en el mundo rural fue, como la que creo, de muchas familias españolas. Nuestro estrés de vida, nuestros trabajos hacían prácticamente imposible coordinarnos con la crianza de los niños. Personalmente, para mí, recibir el premio del Ministerio fue uno de los orgullos más grandes que he tenido nunca, porque jamás pensé que viniendo del mundo que yo vengo y dedicándome a esto, iba a recibir un reconocimiento, no a nivel local, ni provincial ni regional, sino a nivel estatal. Me gustaría agradecer al Ministerio de Agricultura el premio que me concedió en su momento, porque al fin y al cabo son ánimos y que te hacen darte cuenta de que por muchas dificultades que haya, si hay esfuerzo, hay recompensa y te ayuda a seguir adelante. Nuestro proyecto son alojamientos turísticos, pero alojamientos turísticos respetuosos con el medio, sostenibles y eficientes. Artesanato es una empresa que tiene diferentes alojamientos turísticos, pero el más especial es este, donde estamos ahora, que son proyectos pequeñitos, de cabañas en los árboles, elevadas y que aportan al cliente una experiencia turística única, innovadora y única en el mercado. El objetivo final de todas nuestras actuaciones, de todas nuestras decisiones empresariales, es siempre dinamizar, dinamizar en el medio rural. Para nosotros recibir el premio del Ministerio supuso un espaldarazo a nuestra labor. Lo mejor que nos ha pasado es conseguir dar con la tecla de un alojamiento que rompe con la estacionalidad en el sector turístico en Galicia. Muchísimas gracias al Ministerio por este premio, es un espaldarazo y fue muy importante para nosotros recibirlo, porque era uno de nuestros objetivos desde que empezamos a trabajar en el medio rural, era dinamizar y que te den un premio por esto es realmente satisfactorio. Muchísimas gracias. Nuestro proyecto es un obrador de chocolates artesanos. Trabajamos desde la semilla de cacao, hacemos todo el proceso, convertir el cacao en chocolate y estamos certificadas por agricultura ecológica y por comercio justo. Bueno, yo soy de aquí, de la zona rural de Teruel, de Alcoriza, entonces siempre tuve claro que quería trabajar por mi cuenta y que quería hacerlo en esta zona. Creo que el medio rural, aunque es verdad que tiene una imagen a veces no muy positiva, es la zona perfecta donde vivir y donde ejercer tu proyecto de vida. Pues recibir el premio del Ministerio nos hizo mucha ilusión porque realmente es un premio muy importante, nos ha dado mucha visibilidad y ha servido para que mucha gente nos conozca y conozca nuestros productos. Emprender no es fácil, pero bueno, si tienes las personas adecuadas alrededor y tienes claro lo que quieres hacer, pues al final sí que es muy gratificante. Muchas gracias por haber pensado en nosotras, en nuestro proyecto, por habernos tenido en cuenta y felicidades a todas las mujeres que lo han compartido también. ¿Qué es lo que te ha gustado? ¿Qué es lo que te ha gustado? Desde muy pequeña yo quería ser ganadera. Sí, parece imposible, pero así. Lo que pasa es que vivía en ciudad y me ha costado muchísimos años llegar aquí. Está muy difícil porque el sector es un sector que hasta ahora era de hombres, pero que ya hemos llegado aquí y tenemos que seguir luchando por ello. Recibir el premio de innovación de mujer rural me ha supuesto creer más en mí, tener más fuerza, conocer a las ganaderas en red, que las conocí allí y para mí ahora es mi mundo, porque me siento acompañada. Y bueno, la verdad que también tener un poco más de prestigio. Pues sí, un agradecimiento al ministerio, sobre todo por creer en mí y por leerme y darse cuenta que igual era un premio de innovación. Nuestro proyecto consistía en un principio en hacer una industria de transformación agroalimentaria para aprovechar los recursos que tenemos en el entorno. Para las épocas en las que no hubiera setas estaba el tema de poder cultivarlas de forma ecológica y además transformar los otros productos que estábamos cultivando, como las frambuesas, los frutos rojos, también en ecológico. ¿Por qué no? Un comedor de degustación donde se pruebe lo que hacemos de conservas y la gente se lo pueda llevar a su casa. Recibir el premio fue para nosotras, verdad, compañeras, un balón de oxígeno, porque en aquel momento estábamos un poco asfixiadas. Hemos empezado de cero, tuvimos que pedir créditos por el hecho de ser mujeres, por el hecho de estar en un pueblo, no se creía en nosotras. Nos gustaría que el Ministerio, en este caso era el de Agricultura, Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, siguiesen apostando por este tipo de proyectos y que repartiesen esos fondos que vienen para el desarrollo, de verdad en los proyectos, de verdad, en los proyectos reales, no en los de empresas, que ya tienen mucho, y que vienen ofreciendo puestos de trabajo en el medio rural que luego no llegan de verdad a las personas que aquí habitamos. Nuestro proyecto es una panadería y molino ecológico en Leciñena. Nosotras emprendimos este proyecto porque queríamos vivir en el medio rural, porque nacimos en el pueblo y queríamos poder vivir en el pueblo. Yo les diría a las mujeres en el medio rural que se atrevan, que emprendan, porque son las que fijan el territorio, pero que lo hagan en algo que les guste. Recibir este premio del Ministerio supuso para nosotros una inyección económica que nos permitió mejorar las instalaciones, comprando un molino de piedra. Como consejo a alguien que quiere emprender le diría que haga muy bien el plan de empresa, que piense muy bien qué quiere hacer y cómo lo va a conseguir. El consejo que doy a los emprendedores cuando hay momentos difíciles es que se fijen en que tienen que disfrutar el camino. El objetivo es importante, pero cada día hace un pasito más. Lo mejor que nos ha pasado desde que empezamos con este emprendimiento es que además de los reconocimientos públicos como el que nos dio el Ministerio, los clientes nos adoran y les devolvemos nosotros todo nuestro amor. Queremos agradecer al Ministerio que nos diera este premio como reconocimiento porque nos ha hecho empoderarnos para querer crecer más y mejor. Nuestro proyecto es una cooperativa de iniciativa social en la que nuestro objetivo era tener trabajo en el bahía, trabajar y vivir en el mismo bahía o pueblo que vivas y a poder ser, pues intentar que otras mujeres puedan acceder. El medio rural está un poco olvidado, entonces no es nada fácil, pero bueno, si se quiere, se puede. Querer saber en qué quieres emprender, cuáles son tus puntos fuertes, con quién te asocias, creo que el tema de la asociación es muy importante, y creer en el proyecto. Recibir el premio, pues en principio, la verdad que fue una sorpresa, una cosa que no esperábamos, pero sí que es verdad que lo que más recibimos fue el apoyo de todos nuestros vecinos del valle. También queremos agradecer al Ministerio por el premio que nos otorgó en 2018 y que gracias a ello tuvimos un reconocimiento a nivel un poco más amplio. Yo soy periodista agroalimentaria, la verdad es que empecé lo que es el proyecto del Forcat, ahora unos 22 años, cuando recibí el premio justamente era el 20 aniversario, y es un programa de radio en su origen que luego se ha acabado convirtiendo en toda una plataforma multimedia. Y la clave, lo que une todo el proyecto, es dar voz al sector primario. Recibir el premio del Ministerio me supuso dos cosas principalmente, un reconocimiento a nivel nacional que en 20 años no había conseguido, y la otra parte, la de satisfacción propia. Bueno, tengo que agradecer públicamente al Ministerio que pensaran en mí, que aceptara el sector, lo presentó y que aceptaran esa propuesta, porque de verdad que le han dado sentido a 20 años de mucho trabajo, de mucha dedicación, de muchos obstáculos, porque hay mucho desconocimiento todavía, parece increíble, pero todavía alrededor de este sector, y la verdad es que lo que me dieron fue eso, la razón de haber elegido el sector que vale la pena. Bueno, nuestro proyecto fue un poco dar a conocer la profesión de Rederas, que hasta ese momento era un poco invisible, y lo que fuimos haciendo fue profesionalizarla. Empezamos a preparar gente y a coger nuevos trabajos, como fueron reciclar los fondos marinos, y dar valor, y formar a nuevas Rederas. Siempre hubo Rederas en todas las casas, hay que pensar que aquí todos vivimos del mar, de forma directa o indirecta. El premio del Ministerio nos supuso el reconocimiento, el reconocimiento a esa labor que llevamos haciendo ya desde 2002, y por fin se ve valorado. Quería agradecer al Ministerio el reconocimiento que nos dio por nuestra trayectoria laboral. Para nosotras el premio supuso visibilidad, nos hizo llegar a gente que no nos conocía, y estamos formando a gente ahora mismo en África, y a gente que estaba trabajando en España, pero que realmente no sabía que su situación se podía regularizar. Soy ganadera a título principal, llevo como 14 años con esta pequeña explotación de Asturiana de los Valles. Es una ganadería ancestral por más de cuatro siglos interrumpidamente, y mantengo esta profesión y espero que mis hijos sigan mis pasos, porque no me gustaría que una historia tan ancestral se acabase en mí. A mí lo que me hace trabajar es los papeles, la burocracia que llevan, pero estar con ellas es mi felicidad. Yo soy feliz con mis animales. Yo aquí ahora soy dueña, mando yo y disfruto. Puedo traer a mis hijos, mis hijos disfrutando los animales, tienen otra calidad de vida. Recibir el premio nacional para mí fue algo que no esperaba, no contaba con ello, muchísima ilusión. A día de hoy todavía veo la gala y me emociono muchísimo. Me supuso que abrí muchísimas puertas, pude dar muchísima voz a muchísimas mujeres rurales. Realmente ahí fue cuando pusieron en valor todo, nuestra cultura, nuestra tradición, entonces ahí ya vi que sí que realmente la historia que estaba manteniendo tenía una importancia seria. Entonces ahora desde ahí yo creo que decidí seguir con más ganas, con más ilusión y emprender muchas más cosas. Bueno, pues nuestro proyecto es una ganadería de ovejas de ovino de carne en las que vendemos lechazos. La que me llevó a emprender fue la necesidad de disponer más de mi tiempo, de estar en contacto con la naturaleza. Yo le diría a las mujeres del medio rural que quieren emprender que luchen por su proyecto, que sí se puede, a pesar de todas las trabas que nos podamos encontrar en el camino, pero que sí es una apuesta de vida que llena. Para ganader hacer en red, recibir el premio del ministerio fue un subidón, fue algo increíble. Además yo tuve la suerte de poder participar en esa entrega y fue muy emotivo y un gran orgullo de pertenecer a este grupo. Pues lo mejor que me ha pasado desde que he decidido emprender ha sido el aprendizaje continuo que he tenido. En nombre de Ganaderas en Red aprovecho la oportunidad que se me da para dar las gracias al ministerio por este premio. Nuestro proyecto nace en el 2015 con una filosofía de todo artesano, recuperar mucho la tradición de las recetas que había en el pueblo y que durante muchísimos años había perdido el horno tradicional e intentar recuperar toda la repostería pan para dar suministro a la población local y al turista, al visitante que nos acompaña. Haber recibido el premio del ministerio para nosotros en aquel momento fue muy importante, acabamos de empezar, era un proyecto de muchísima envergadura y fue un empuje muy importante. Para mí fue un poco un recuerdo también a las mujeres que nos han precedido, que estuvieron desde el silencio luchando y trabajando y bueno, fue una satisfacción muy grande el poder representar un poco a ese conjunto. Bueno, desde Panadería El Ártica y lo que representamos desde la familia, estamos muy agradecidos al ministerio de Agricultura porque gracias a ese premio nos dio una difusión que nos ayudó mucho a tener un éxito de entrada a que nos conocieran en diferentes puntos que no fueran locales o comarcales y bueno, pues eso, gracias al premio, gracias al ministerio. Nos dedicamos a recuperar especies autóctonas medicinales aquí en la comarca de Olloa. Al cultivarlas, pues homogenizamos la cantidad de principio activo, de calidad y demás. Cuando tienes ilusión por un proyecto, pues si de verdad lo quieres y quieres llevarlo a cabo, pues se consigue. El premio del ministerio como que nos dio un impulso de que estábamos haciéndolo bien. Y sobre todo nosotros, después de 20 años, que nuestra ilusión era sacar algo al final relacionado con la cosmética y un poco con nuestros estudios, que por fin lo conseguimos. Eso es, vamos, maravilloso. Bueno, agradecemos al ministerio que nos tuviera en cuenta que se acuerde de las mujeres que estamos aquí en el rural trabajando por conservar lo que es la base de la vida, digamos, porque la base está aquí en el terreno, en la tierra. El reconocimiento y, sobre todo, ayudarnos económicamente también, pues es un punto muy importante para seguir adelante. Mi proyecto ha sido la creación de unas casas rurales con un marcado carácter innovador, diferenciador y singular. Es un lugar donde sentirme en paz, donde estar a gusto, un lugar que me cobije, que me inspire. Pues era una idea muy innovadora, porque la tendencia no era esta, sino la tendencia era ir a sitios más divertidos. Son todo dificultades. Y a pesar de todas esas dificultades, te tienes que levantar con el propósito y la decisión de lo voy a hacer porque lo vas a conseguir. Me siento una mujer empoderada, me siento una mujer independiente. El emprendimiento es eso, la capacidad de conquistar sueños. Para mí recibir el Premio de Excelencia a la Innovación ha supuesto muchísimo, porque ha habido un antes y un después, porque ha sido la validación de terceros y no la validación de cualquiera. Yo soy otra persona después de haber recibido este premio. Si no te sabes valorar, cualquiera sabrá cómo utilizarte. Pues el proyecto con el que yo gané el Premio del Ministerio fue exactamente por recuperar una oveja autóctona, la oveja autóctona valenciana que se llama guirra. Aunque no tenía trayectoria familiar, a mí me llama mucho el campo y concretamente la ganadería. Mi especialidad fue desde siempre los rumiantes. Pues la verdad es que el Premio del Ministerio, que fue totalmente inesperado para mí, en ese momento concreto de mi vida, fue un gran aliciente. Me impulsó a hacer ver que mi proyecto, que ya estaba, o sea, lo que era la recuperación de la oveja, de un reglamento, de una asociación, todo eso ya estaba muy estructurado y eso funciona, funciona perfectamente hasta el día de hoy. Tengo que dar las gracias al Ministerio por esta iniciativa de poner en valor a las mujeres, de visibilizar a las mujeres del medio rural. Somos muchas las mujeres premiadas y entre nosotras hemos creado una red y eso es el mejor premio que me he llevado, sin duda. Nuestro proyecto consistió en un programa de radio que se llamaba 24-7, siempre alerta, y tenía un objetivo único, que era poner en valor todos los profesionales del ámbito de emergencias que tenemos en los entornos rurales y concienciar sobre la cultura del riesgo. La motivación que nos llevó a emprender este proyecto fue que yo trabajo de profesora en un instituto en la localidad de Ateca y justo el año pasado implantamos un ciclo de grado medio de emergencias y protección civil. Entonces es ahí cuando vimos la necesidad de concienciar a la población, a la ciudadanía de esa cultura de los riesgos que existe y es cuando también vemos la labor tan grande que están desarrollando estos profesionales. Recibir el premio del Ministerio nos supuso que nuestro programa se diera a conocer y además de nuestro programa, todo lo que eran nuestro territorio y los pequeños proyectos que iban asociados a él. Aprovechar este momento para agradecer al Ministerio el habernos entregado ese premio porque eso nos ha permitido realizar dos iniciativas que sin él no hubiéramos podido.